Estuve con otra Una tan hermosa, perfecta, buena amante Que no dudo un minuto con ella enredarme Era obsesionante ver su cuerpo sobre el mío Respirando el mismo aire que no llenabas de vacío sin final Te quise olvidar, tus besos borrar Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo la hice mía y en ella te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Aún no sé por qué te fuiste de mi lado Aún lloro tu partida como un niño abandonado Han sido noches frías buscándote en mi cuarto Y no encuentro más que un alma hecha a pedazos Mi cuerpo te grita que regreses otra vez Quiero abrigarme en tu piel y contigo amanecer de nuevo Te quise olvidar, tus besos borrar Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo la hice mía y en ella te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Mientras me entregaba en ti yo pensaba Y es que yo te llevo grabar Y es que yo te llevo grabada en mi ser Te quise olvidar, tus besos borrar Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo la hice mía y en ella te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.